En ocasiones se ha referido a la infanta Sofía como la descendiente de los reyes de España que menos atención recibe, pero esto es de lejos una realidad solo que en la opinión pública se tenga otra idea, por tal razón quiso dejar atrás cualquier especulación con un gesto que no pasó inadvertido. Cuando la hija del jefe de estado hace su presencia, las cámaras giran a la princesa Leonor ya que en un futuro será quien reclame la corona, pero la menor de las hermanas tiene unas bajo la manga que le luce a la perfección, su vestuario. En la prensa se ha elogiado los vestidos que la infanta de España ha lucido en sus recientes comparecencias públicas desde las cuales ha eclipsado incluso la heredera al trono, por lo que ya sabe cómo ha. Sin embargo durante la entrega de los premios princesa de Asturias accedió a cambiar su estilo para apostar a algo menos llamativo, para que de esa forma fuese su hermana quien recibiera toda la atención. Diversos portales especializados han lamentado el vestido verde que utilizó la segunda en la línea de sucesión pues no resalta el porte que ha aprendido a usar, algo indudablemente que llena de orgullo a la reina Leticia. El buen gusto por la moda de ella realza claramente lo heredó de su madre y su rápido crecimiento a los trece años es del rey Felipe pues a su edad está cerca de superar a la consorte. La infanta Sofía entiende su posición y le encanta ser la escudera de la princesa Leonor quien la recordó en su discurso al mencionarla justo en el momento más importante de la cita. Ambas son consideradas el futuro de la monarquía y poco a poco han ido entendiendo. ¡Adiós!